Música Música ¡Preciosa! ¡Sí, ahí tú le he ido a la cama! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Buenos días por la mañana Mirad, a ver si me mueve la cámara Vale, me ha movido Nos acabamos de levantar Hoy es sábado 17 de septiembre Y creo que nunca más me vais a oír decir esto Pero nunca había estado tan contenta de levantarme con lluvia, vamos Porque eso, llevamos dos semanas con todo lo de los incendios Con un montón de humo Parece que la lluvia me está llegando a 7 El verano se está acabando Entonces mi plan del día es lo que habéis visto en el título Es limpiar a fondo mi casa porque está hecha un desastre Creo que me da incluso vergüenza enseñarla Y es que bueno, las últimas semanas entre unas cosas y otras No hemos podido dedicarle el tiempo pues que yo le dedicaba antes todos los viernes De limpieza profunda Ahí ven mi uña astillada Porque anoche me fui a comprar productos para limpieza Porque esa era otra Una cosa que no me ponía porque no tenía tiempo Porque estaba ocupada con unas cosas Y otra cosa es que no tenía productos de limpieza Entonces ayer me fui, zafarrancho, compré un montón de cosas de productos Me vine arriba y limpié todo el baño Y de ahí se me astiaron la uña Y bueno, esta mañana me he levantado, he puesto la sábana, he puesto el lavavajillas Que es lo que se oye por ahí Porque me estoy bebiendo el café y me voy a barre Y después de barre empezamos con este súper zafarrancho de limpieza Así que si os gustan los vídeos de orden, limpieza O sea, va a ser como satisfactorio verlo Suscribíos al canal y quedaos a ver el vídeo Me voy a terminar mi café y me voy a hacer un poco de deporte Y a la vuelta estamos Me acabo de vestir y nos vamos a clase Me faltan los calcetines Aquí los tengo Hola, hola, hola ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué beso! Sí, ya está, no se aguarda Que estoy muy sudada Mirad que sudada, de verdad O sea, Pau Es que no sé qué haces Que no vienes a probar esta clase Me encanta empezar así el fin de semana Mirad cómo tengo el baño Ya veis, he estado limpiando ayer Que lo dejé todo por aquí en plan zafarrancho Porque hoy tocaba seguir Hace un ratillo que hemos llegado a casa Me he duchado, me he vestido Me he puesto súper cómoda Unos legis de ciclista Y una camiseta que tengo pa' usar por casa Porque está manchada de lejía Me la pongo pa' dormir Pa' andar por casa, pa' lo que sea Me he preparado estas tostaditas de guasa Queso cotás, manzana Y crema de cacahuete pa' desayunar Porque es que son casi las 12 No, las 12 Por mí comería, pero Pau no tiene hambre Queremos pedir a un sitio Luego os cuento la historia Es un sitio que ya conocéis Que tengo mucha hambre O sea, que algo me tengo que comer Me voy a comer esto Y me voy a poner al lío Porque es que eso se me ha hecho Súper, súper tarde Me iba a hacer otro café Pero he preferido hacerme un matcha Estoy terminando de tomarme el matcha Y pensando cómo me voy a organizar Ya ha terminado el lavavajilla Y ha terminado la lavadora de la sábana Así que tengo que meterla a la secadora Y no sé si poner una lavadora con toalla Pero lo que sí que voy a hacer Es enseñaros el estado actual A ver, tampoco es que esté súper, súper mal Pero para mí es súper mal O sea, para mí Y yo creo que también para Pau Y me da pena los cristales de la calle Porque vinieron a limpiarlo Y ahora con los humos y todo Pues ya están más sucios Pero bueno, da igual Como yo de todas maneras La calle no voy a limpiar Porque ya está la lluvia en Seattle No me voy a enrollar Os voy a enseñar Y me voy a poner al lío Que es muy tarde ya Y de ahí me voy a quitar las uñas Que sé que luego la raquete del futuro Cuando esté editando Le va a dar manía Verme con las manos así Así que me voy a hacer un favor Este es el estado actual del salón Allí tengo el tenderete Ropa que tengo que recoger Una chaqueta por medio Los sacos de dormís Que los lavé Estos son productos de limpieza Que compré ayer Y que todavía no he usado Los tengo ahí Esto es lo del desayuno Mi mascarilla Esto es el mantel Que lo tenía tendido aquí en la silla Y para sentarme ahí Lo he quitado y lo he monteletado aquí Esto desastre del ordenador Los discos duros La agenda En plan porque hay aquí Donde me siento a editar Por aquí veis que hay unos zapatos Luego mirad aquí Que polvo harín Se ve verdad Me alegra que hago muchos vídeos de limpieza Y que me veis mucho No ordenando y haciendo cosas por casa Porque no penséis que soy así de guarra Pero es que de verdad Yo no sé dónde sale tanto polvo Es que no lo sé Esto hay un montón de plumas De los cojines Que salen y punto Estoy pensando para la alfombra Que lo hizo Simrin Porque se meó su perro Y yo no se me ha meado Pero mirad que sucia está ahí Y que limpia está aquí Al crear una aspiradora de agua Y limpiarla Y por lo visto es súper barato En Home Depot Así que igual me lo planteo Y luego aquí en la cocina Pues tengo de a vez preparado el desayuno Hay algunos platos Aquí del desayuno Esto que se estaba secando Y... Folloncillo también Y luego aquí en la entrada Todavía tengo cosas de Lidia Que se tiene que llevar Supuestamente esta mañana Ella viene a por ello Estos son dos bolsas Que hay que bajar al coche Esto que lo tengo que lavar Esta lavadora Que la voy a poner ahora mismo En la secadora Y luego la cama Que la tengo sin vestir Y esta manta que la he sacado De la secadora Que la puse anoche Y la funda de los cojines Y aquí está Pau trabajando Y mirad Qué compañera Guapa, preciosa El baño sí que huele a gloria bendita Porque como ya os digo Lo limpié anoche No sé si siempre empiezo en la cocina Pero me atrevería a decir Que casi siempre empiezo en la cocina Porque es aquí donde cambio el agua No sé qué Tengo los pollos limpios Puedo poner productos de limpieza Quitar cosas Poner cosas En fin Me gusta empezar en la cocina Y al menos hoy voy a empezar en la cocina Una vez tenga esto recogido Hago el salón Luego la habitación Y lo último Lo último Lo último La entrada ¡Suscríbete al canal! No sé vosotros Pero yo la parte que más odio del lavavajillas Es esta Mirad qué cambio Todo limpito Una de las cosas que más me gusta Me da limpiar en la pila O sea me da la sensación de cuando la pila está Bueno ahí me he dejado espuma Pero me da la sensación de cuando la pila está limpia Hay una gran diferencia Y luego esto es que he aprovechado para fregar Lo de la máquina de café Y aquí lo dejo secar Y cuando esté seco ya lo coloco Que por cierto Lo he vuelto a cambiar No sé si esto es buena idea Aquí al lado del fuego Pero la verdad es que este fuego Tampoco es que lo usemos mucho Usamos más estos de aquí abajo Así que no sé Me gusta como queda así Y por ahora se va a quedar así Voy a aprovechar para rellenar esto Sé que todavía le queda Pero así a ver si me puedo deshacer del otro bote Igual hay demasiado todavía No sé Bien No sé si a vosotros os pasa Pero a mí esto de aquí Que siempre se me salga un De este Siempre me pasa Pues digamos que esa parte de ahí Ya está hecha Y ahora si quitamos zoom Y bajamos Un poco la cámara Hay que hacer La mesa Esto es basura De que estuvimos liando Los regalos Del cumpleaños De Jorge Aquí Le estuve ayudando a Lidia A liarlo Y también Pisas congeladas Que compramos Así que voy a tirar esto Esa bolsa Es la guirnala Del cumple de Gigi Que tengo que guardarla Ahí arriba Y estoy pensando Que voy a hacer Reorganización De toda la cocina Por dentro Así que si os interesa Dejádmelo en los comentarios Y os lo grabo He ido con toda mi buena intención A doblar la lavadora Y colocarla Pero sigue húmeda Así que la he sacado fuera Con suerte No vuelve a llover Que por cierto Voy a enseñar el cielo Pau Es el primer día Que se ven las nubes Pues eso Con suerte No llueve Por este ratito Que esté limpiando Y así puedo Limpiar Aspirar Y fregar el sol Y volver a meterlo Y ya que llueva Lo que quiera Pero os voy a enseñar Cómo está afuera Y ahora me voy a poner A colocar La ropa Que sí que tengo Ahí seca En el este Voy a vestir el sofá A limpiar el polvo De aquí Y ya acabo Con el salón Que tengo muchas ganas Mirad que fuerte Que ahí al final Se ve el lago O sea es que aquello No se veía En los vlogs anteriores Lo podéis ver Que no se veía Absolutamente nada Aquí tengo las fundas De los cojines lavadas Voy a colocarlas Ha llegado el momento Del limpio De los cojines lavadas De los cojines lavadas Mirad el cuadradito De polvo Que tenemos ahí Bueno ahora se está viendo Muy exagerado Por la luz Pero eso era Por esta caja Mirad que cuadradito Tenemos Que lo vemos Desde aquí arriba Ya tengo el resto De la estantería limpia Solo me queda Esa parte Y la mesa ¿Estáis preparados? Mirad que gustazo La cesta esta Que tengo aquí Con estas mantas Del Ikea Creo que voy a lavar Las mantas Y así ya las pongo limpias Porque total En verano He estado ahí Salvo alguna noche Cogiendo polvo Mirad el otro día Compramos este espejo Largo Para ponerlo Justo encima del sofá Pero No me creeréis Si os digo Que quiero volver A cambiar el sofá De sitio Al final Pasamos muchísimo tiempo Aquí Y yo me canso De verlo Todos los días Igual Yo que sé Me canso Entonces pues no sé De todas maneras Le estoy diciendo a Pau Que haría bien Incluso aquí así Así que Creo que no lo vamos a quedar Porque si me ha costado 50 dólares 49 dólares Me parece súper barato Para un espejo tan grande Que para colgarlo Tendríamos que averiguar Cómo hacer con esto Porque trae como si Fuera un marco de fotos Para ponerlo así Como la pata para atrás Pero bueno Voy a quitar en los cartones Y lo voy a apoyar Donde sea Porque Lidia hoy Está ocupada Y Lidia es la que nos tiene Que ayudar a colgarlo Porque es la que tiene calada Le he dado la vuelta a las patas Básicamente he puesto Los pies en la cabeza Y se me ha ocurrido Colgarlo Aquí encima del cuadro Se ve con el cuadro torcido Y se ve un poco torcido Y luego no sé yo Cuánto aguantará El cuadro ese de peso Me da miedo Que se caiga Y cargarme Pero lo tengo que quitar La esquinera de estas Pero mirad que bonito es Me encanta Aquí tengo folloncillo Que he limpio la mesa Pero he ido quitando cosas De otro sitio Y lo he ido poniendo aquí Así que te voy a ordenarlo otra vez Esta bolsa Es de cosas para donar Voy a hacer una parada En la limpieza Y nos vamos a recoger Comida que os he dicho No sé si os lo he dicho antes O no Ya no sé lo que digo Porque creo que lo he dicho Y luego digo Bueno más tarde lo cuento Entonces ya no sé si lo he contado ¿Os acordáis hace un par de vlogs Que fuimos a un sitio A pedir unos batidos Y os dije Cierran la semana que viene Vale Pues mañana es su último día Y hemos decidido coger Tienen como desayuno comida Se hacían a las 3 de la tarde Literal en 5 minutos Hemos llamado hace 5 minutos En plan es muy tarde para pedir Porque a mí se me había pasado el tiempo Y a Pau también En plan no estábamos pensando en la comida Gracias al señor nos han dicho Sí, sí, os lo preparamos súper rápido Pero veníos ya Entonces nos vamos Voy a acompañar a Pau Porque estoy ya hasta un poco Hasta las narices de limpiar Es que sigo estando en el salón O sea imaginaos si estoy limpiando a fondo Eso Vamos ya por la comida Venimos Comemos Y seguimos limpiando La entrada sí que la tengo como un cristo Y creo que voy a limpiarlo de fuera Y me voy a guardar el armario de la entrada Para prepararlo para el invierno Para otro vídeo Porque no tengo ganas hoy Me está dando la pereza Es que eso son ya 3 de la tarde Quería tener como tarde de sábado Y entre que grabo Y estoy limpiando muy a conciencia Se me va el tiempo así Sí, sí, tú sí vienes Ven Venga vamos Mírale Me pone lo que a ver contenta Cada vez que salimos de la casa Y ella viene con nosotras Corre Sí ¿Creéis que llegamos? Las 2 y 56 ¿Tenemos cuántos minutos? 4 Y me ha dicho que si la puerta está cerrada Que toque Que toque, sí Mirad, este es el otro lado de la policía Que os enseñé hace un par de vlogs Pues esta es la otra esquina Y esta es la esquina que os enseñé el otro día Y ya Vamos a parar justo en la puerta Zoom ¿Está abierto o cerrado? Está cerrado Pues hemos llegado, bueno, un minuto tarde Miradla como espera Así que es preciosa Se sienta ahí Y espera ¿Verdad? Mirad, hemos pedido unas tostadas Un grab Que hacen súper rico Y esto si me seguís en Instagram Lo habréis visto Es un yogur de coco Que hacen increíble Y hacen ellos también La mermelada esa De la compota de fruta Y también el muesli Está súper, súper rico Y esto nos dura como 3 días Es enorme el yogur Mirad que buena pinta la tostada Es de verdura y hummus Y este es de patata y espinaca Y queso de aquí de Seattle Súper rico Este sí el que lo hemos probado Este no Lo acabo de partir por la mitad Y mirad que pintón También lleva pimiento rojo Se me había olvidado Está súper, súper rico Este es mi favorito de ahí Ya que no está lloviendo No hay hummus Se puede estar en la calle Después de casi dos semanas Vamos a comer aquí No sabéis qué rica está Parece aguacate Pero es hummus Súper, súper rico Ya hemos terminado de comer Y voy a montar la máquina del café Porque es necesario que tomemos café Tenemos un sueño O sea... Sueño malo Sí Estoy montando la cafetera A ver dónde os pongo Espérate, tengo que rellenar esto de café No queda Ah, la cafetera Venga, voy a hacer café Yo no sé vosotras Cómo montáis el edredón O la cama Yo ya estoy sudando Y solo he montado la almohada Y la sábana vacera Para lo que viene siendo el edredón Yo lo que he hecho toda mi vida Porque así se lo veía a mi madre Y a mi abuela y todo Era darle la vuelta a la funda Coger una esquina Otra esquina Y sacudirlo Para que la funda como que caiga ¿No? Y ya se te queda como Puede estar bien como un guante Paus en embargo Pone la costura por dentro Y mete lo otro como un... Como si fuera pues eso Un relleno Como si fuera no Como lo que es Como un relleno Yo no, yo no lo hago así Os lo voy a enseñar Lo dejo así dado la vuelta Y ahora me cojo las esquinas Una esquina Y otra esquina Y ahora que tengo esquina con esquina Hago así para abajo Que caiga para abajo Como ¡Ay por Dios! Como pesa No sé si estaréis viendo algo Pero... Y ahora pongo una esquina aquí Y la otra esquina allí Lo extiendo en la cama Para que vaya cogiendo La forma que tiene que coger Y voy rellenando las esquinas bien Las meto a la mano Y pongo de verdad Esquina con esquina Sacudo desde esta esquina Y ahora me voy a la otra esquina Y en esta esquina Como que intento ponerlo todo igual Por dentro Esta postura de aquí arriba Alfilín del edredón Y desde el medio Y esa esquina Sacudo para abajo Y ahora básicamente Repito lo mismo en esta parte Esta esquina Y del medio Para abajo Y habiendo sacudido la otra Esta ya no hace falta Que la sacudan Esta ya está exactamente Donde tiene que estar Ya tengo la cama hecha Y estoy sudando, ¿eh? Literal que tengo pegajoso Lo que viene siendo Lo que ya sabéis Ahora me toca ordenar todo esto Mira, el zapatero este Que se ha roto Lo he puesto ahí Porque es que ya está Machacadísimo O sea, se rompió He quitado la funda del cojín Esta es la lavadora Ahora tengo que organizar Las joyitas estas Dentro del joyero este Que me compré este verano Que creo que no lo he enseñado por aquí Esto es un ventilador Que como estas noches No hemos podido dormir Con la ventana abierta Por el humo Directamente lo hemos tenido aquí Por la noche Y también a organizar un poco El desastre de mesitas Quitar el polvo Ya he quitado el polvo De los rodapiés De aquella esquina también Los del pasillo Y mirad que gusto Esta noche dormir con sábana limpia De verdad No hay cosa que me guste más Son solamente las 5 menos cuarto de la tarde Y no sé si se notará en la cámara Pero en la vida real Se nota como ya la luz No es de verano Eso que no está lloviendo ni nada Está un poco nubladillo Pero no dejan de ser Las 4.46 de la tarde El caso es que ya he terminado Solo me falta el rinconcito de Pau Que lo voy a dejar para el final Porque le queda como 40 minutos a él Entonces Digo en esos 40 minutos Me ha dicho Me vengo al salón Y termino en el salón Pero yo lo voy a tener que interrumpir Después cuando termine allí Aquí Porque quiero aspirar el sofá Y todo esto Y fregar el suelo Así que Para no molestarlo Voy a aspirar Y a fregar La habitación Y el salón Y cuando yo acabe Si todavía no ha acabado Se viene aquí Hago yo la entrada Que en realidad Es pues su escritorio El suelo Y recoger lo que hay De haber estado poniendo Las lavadoras Nada más Porque Lidia vino ya A llevarse sus cosas Y también me faltaría Ver si la lavadora Se ha secado del todo Y si se ha secado del todo Pues mala suerte Tengo que colocarla Y ya está Me gusta mucho Como queda el espejo Ese ahí ¿Qué os parece? A vosotros Hay uno en esta esquina Y otro aquí Y aquí tengo mi palo Este que estaba grabando Nada Estoy súper contenta Pero también súper cansada Porque pensaba eso Que para mediodía Justo después de comer Ya habría terminado Y siempre que limpio Y grabo Me lleva Pues eso Hasta media tarde El caso Voy a ver si termino Se ha liado a llover Y he tenido que meter Corriendo esto Mientras fregaba el suelo Y ahora tengo que tender Aquí las mantas Porque no tengo otro sitio Son de estas que salen Ya casi secas De la lavadora O sea que en realidad No va a tardar mucho Me jode Porque no quiero tener Ahora cosas por medio Pero no tengo otro sitio Porque fuera está lloviendo Y esto no lo meto En la secadora nunca Mira ya recogí Aquí en la entrada Esto son cosas de pavo Que paso de ordenar yo Se las he limpiado Se las he apartado Se las he vuelto a poner Listo Aquello es una cosa Que tengo que devolver En TG Max Esto es la aspiradora Que la tengo que guardar Allí cuando se seque el suelo He fregado hasta aquí Y ahora voy a Ordenar El baño Le voy a dar Un último repaso A esto y a la pica Y este Este es mi carrito De limpieza Que creo que hoy No lo he enseñado Pero en otras ocasiones Sí Aquí estoy yo 7000 horas después Y le doy gracia De que limpie la ducha Ayer en lugar de hoy Porque es una matada Y sí que es verdad Que hay que frotar con esto Y me cuesta muchísimo Trabajo a cabo Súper cansada Así que bueno Voy a terminar Y ahí Pero a ducharme yo Mirad que gusto La habitación Que limpita Que a gustito Me faltan Que vestir Esos dos cojines Que están secándose Y aquí he escondido El aro de luz Y creo que también Voy a esconder esto Aunque no quede muy bien Pero está súper quitado Del medio En el día a día Así que ahí se va a quedar Ya está ahí en su sitio Y esto igual Lo he dejado todo En la alfombra Para que Estuviese quitado Para que estuviese quitado Del medio A la hora de fregar Y para poder fregar Bien esta parte Los rodapiés Y la cama de Gigi Que estaba en mi habitación Pero me la he traído aquí Y por ahora La voy a dejar aquí Porque la habitación No lo está usando Aquella esquina me encanta Me parece que se ha quedado Muchísimo más amplia Lo único que tenemos que rellenar Es todavía estas paredes Que todavía tenemos Esos sin colgar Y bueno Ahí la vista no es muy bonita Porque he tenido que tender esto Y meter el tenderete Y ahí me queda un poco de desastre Todo esto son céntimos Que se han ido acumulando Desde Chicago Y no sé si llevarlos al banco No sé realmente Donde los tengo que llevar Esto es que no sé Qué hacer con él Porque mirad Le dio un golpe Y no sé qué hacer con él Me parece un poco peligroso Y aquí lo tengo La botella de agua Y esto es para tirarlo Porque me he cargado Una botella de esto O sea La he terminado A las 6 de la tarde Terminé Me metí en la ducha Y tal cual Salí de la ducha Me vestí Me puse pijama Y me tumbé en la cama Y estaba hasta ahora Son las 6 y media No estaba durmiendo Estaba con el teléfono Hablando con Pau Con Gigi Jugando Y ahora Nos hemos venido al salón Porque estábamos pensando En qué vamos a cenar No sabéis qué satisfacción Mirad por la ventana O sea Es que está Me parece incluso Siempre me ha parecido Bonita la vista Pero ahora es como Como si la estuviera viendo Después de muchísimo tiempo Con todas las lucecitas Y el cielo azul Ahora ya está más oscuro Pero súper bonito Mirad Sin humo Mirad Qué bonito Es que no quiero salir Porque no llevo zapatos Y llevo Se ve ahí el lago Y está el suelo Mojado Y ahora eso Vamos a decir Que cenamos Y vamos a ver una peli Una serie No sabemos qué Porque es que no estamos Viendo ninguna serie Ya empezamos una Como de miedo Que ha salido en Netflix Ahora Pero no nos gustó mucho Así que vamos a buscar Qué ver Esta tarde queríamos salir A pasear con Gigi Después de que eso Tantos días Con tanto humo Que no hemos podido estar Básicamente en la calle Pero con la lluvia Y así Al final No hemos salido Así que Seguramente mañana Hagamos plan Porque mañana No dan lluvia Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así No os olvidéis De darme un super like Y en Instagram Os voy a dejar Las miniaturas Subidas como fotos Para que podáis Compartirlas en vuestras stories Si os gustan mis vídeos Y queréis Darme un extra de apoyo Y nada más Que me deis un like Que estéis suscritos Que compartáis los vídeos Y que yo os mando Un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao